Música 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 esto es algo curioso porque estaba tan requino, eso estaba para cualquiera, había seis principales categorías donde estaba la comunicación, una de ellas era la prueba de entrenado a largos de larga distancia, yo estudié 80 puntos de 100, la prueba estaba a 60 metros de que uno pueda ir nadando como una modalidad de apnea, luego la prueba de pose bajo el agua, pruebas también de pasarela, de bikini, de hecho bailé también, estuve con la nominación del best body en este concurso, así que es por eso, entrevistas, pasarelas, nuestra prueba de talento, yo contenta, hice un mix de danzas peruanas, ya les lo veo poner ahí en las redes sociales y bailé un mix, eran tres minutos de presentación y yo fusioné una margena, una balicha y una danza de la tela, con cambios en vivo, con cambios en vivo ahí, pero cinco segundos y aparecía con otro traje, y además es muy bonito porque también tuvimos nuestra prueba de traje típico, y eso es la parte cultural, ¿no? que es lo que enriquece, lo que hace rico a los tratamientos y a este también, porque todas las conclusiones de los diferentes países del mundo, se temeran pues en llevar un traje que realice en la televisión, tenemos por ahí un poco de los fotos de donde fue ese video, y eso está bonito, yo también estuve aquí con un traje de Justa, muy representativo de Perú a nivel mundial, lo llevé en esta oportunidad, he estado con otros en otros campos, y después de todo, también hay una prueba de comportamiento, ¿no? de bajar juntos o de acuerdo con más, si llegamos tarde, de torno a sal, lo estábamos usando en su casa, con el próximo programa, con el próximo programa, un día, teníamos alguna norma, con la disciplina, sí, seguramente es porque son animales, y también, por ejemplo, nosotros como embajadoras, y yo en mi caso como la reina embajadora de la misión salvador, o sea, no es una misión mundial para todos los ciudadanos, del mundo en general, si nosotros, por ejemplo, ¿no?, no estábamos siguiendo buenas prácticas de cuidado del medio ambiente de marido, también nos embajaban juntos, porque es esa forma en la que nosotras promovemos a través de ese concurso, una acción social, una formación de disfunciones, de parte del concurso, y generadora, la Corte Fajador, que es la soberana, definitivamente tiene que llevar muy buena práctica. Qué lindo recoparte con nosotros, esta experiencia que ya tiene la hermosa, suerte después de más dos años. Y contamos si tú salgas a la de Chihuahua. Te cuento, estoy feliz porque estoy invitada, voy a estar en la mesa de honor en la elección y coronación de Miss Hamper. La señorita Hamper va a ser elegida este sábado 18 a las 6 de la tarde en la plaza principal del distrito. Así que todos los ciudadanos de la gente están invitados para que puedan estar con vosotros en esta noche. Y de hecho yo estoy con actividades también vinculadas a ciertamente este distrito y aprovecho de estar aquí con ustedes compartiendo el triunfo de la Sirena Peruana a nivel mundial. Lo maravilloso de verdad chicos, un aplauso por favor. Para que la gente existe la reina es peruana y de verdad felicitaciones y a la de Chihuahua que estamos recibiendo en muchísimos más concursos, muchísimos más ahorcados y siempre muy bien y representados. Y todo con nosotros. Y a Elena puedes estar aquí feliz, a nosotros de presentar esta corona, este triunfo que llega a nuestro país. Gracias por su tiempo, gracias por venir, gracias por seguir conmigo, gracias a María, de la de Chihuahua que nos conocí muchísimos años atrás y nada mucho más. ¡Gracias tío! ¡A todos! Estos espacios son necesarios y nosotros nos gustamos para la misión Salvando Oceanos. La obra es chiquitita, desde casa en el trabajo podemos hacer acciones pequeñitas y que a la larga sean beneficiosas para todo el mundo. Vamos a salvar los océanos, a cuidar el agua y los ríos también, porque entonces hay muchos ríos. ¡Exacto! Gracias a Elena, que era el mensaje que nos trae este día de hoy, con esa hermosa sirena en los dos puertos de la universidad. Y nosotros estamos con nosotros en el centro de la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!